Las características naturales de la provincia de Entre Ríos, como la baja capacidad de infiltración que tienen los suelos, la topografía ondulada y las precipitaciones intensas, predisponen a gran parte de la superficie de la provincia a procesos de erosión hídrica. Actualmente el 57% de la superficie de la provincia se encuentra afectada por la erosión hídrica. Hace unas décadas atrás, en 1971, se firmó un convenio entre la FAO y el INTA para llevar adelante estudios en relación a esta problemática. En ese contexto se construyeron 15 parcelas de escorrentía que hoy cumplen 50 años de trabajo ininterrumpido. Numerosos investigadores, técnicos, tesistas y auxiliares han trabajado allí y son hoy reconocidas por la comunidad científica y técnica como un ícono de la conservación de suelos de la Argentina. Todos los ensayos de largo plazo tienen un gran valor. El valor de la información que se ha generado allí, del esfuerzo que se ha volcado en el trabajo diario y hoy queremos conmemorar entonces y festejar estos 50 años de las parcelas de escorrentía del INTA Paraná. Este es un ensayo de largo plazo, un dispositivo en el cual hay mucha historia volcada al cuidado del suelo. ¡Suscríbete al canal!